Las cosas de el directo Yo aquí presentando una canción Y viene otra Pero como la vamos a cantar toda después Ya está Vengo caminando para un precio razonable Por los actos que me gasto Quiero que mañana me sorprenda Sin tener una respuesta a preguntas que me dan Vengo sin querer Quiero que mis sueños se traduzcan Cuando sigo imaginando Quiero que se escupe la intuición Y saltar tus botones Sin dar explicación Dime si me conoces Este aire Que como descubro Tanto me queda por ver Que sé lo que pasará Cuando pase otro tren Si paseando por la calle Encontraré Tu rostro Entre otros Cien mil millones de miradas Me secuestrarán Cien mil millones de perfumes Pero tú Estando lejos Me regalas Primavera La hija La hija Vengo aterrizando Vengo aterrizando Por los cielos que tenía Que ahora son una de las oligas Que ya no me hacen pensar Quiero que algún día Pueda ver que todavía Toda esta palabrería Siga siendo de verdad Dime si me confes Este aire Que como descubro Cuanto me queda por ver Que sé lo que pasará Cuando pase otro tren Si paseando por la calle Encontraré Tu rostro Entre otros Cien mil millones de miradas Me secuestrarán Cien mil millones de perfumes Pero tú Estando lejos Me regalas Primavera ¿Qué? Como descubro Cuanto me queda por ver Que sé lo que pasará Cuando pase otro tren Si paseando por la calle Encontraré Tu rostro Entre otros Cien Cien mil millones de miradas Me secuestrarán Cien mil millones de perfumes Pero tú Estando lejos Me regalas Primavera ¡Gracias! 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 Gracias.